Os pongo en situación. Michael Brecker, allá en los años 80, podéis ver algunas fotos donde llevaba un collarín negro y es que tuvo una lesión de exceso de presión, de tener la garganta siempre cerrada, como tirando para arriba. ¿Qué hizo Michael Brecker para solucionar esto y manteniendo la garganta más relajada? Pues nos dijo que él, para mantener la presión, hacía lo siguiente. Atenta compañía, que vais a flipar. Bien, no me he vuelto loco. Esto es lo que nos dijo que hacía Michael Brecker para tocar con máxima presión. Levantar el labio de arriba y poder seguir tocando. Claro, eso te obliga a tener mucha más presión porque pierdes cantidad de aire. Él trabajaba la presión relajando al máximo la garganta, como si voltezaras, pensando en la letra A. Y luego haciendo esto, levantando el labio superior.